Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Hoy es el día sábado 24 de abril y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer números 1, Salmo 35, Eclesiastes 11 y Tito 3. La reflexión de Por amor a Dios volumen 1 viene de Tito capítulo 3. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Tito 3 versículo 10. Merece la pena reflexionar un poco sobre lo que estas palabras significan y cómo encajan en corrientes más amplias de teología bíblica. En primer lugar, el pasaje va dirigido a un líder de iglesia, responsable de mantener la disciplina en la misma. No es una aprobación de una venganza personal. El cristiano X considera que el cristiano Y causa divisiones y por tanto decide evitarlo, lo cual de hecho ejemplificaría en sí un espíritu divisorio. Estas instrucciones se escriben para alguien responsable de liderar y disciplinar a la iglesia. En segundo lugar, el pasaje se centra en la disciplina a nivel local. No está introduciendo una aprobación amplia y general de todos los conceptos ecuménicos, una especie de condenación de cualquiera que no esté de acuerdo con el último proyecto o confesión inter-eclesial. Por supuesto, pueden existir vinculaciones con la obra general del evangelio, pero debemos comprender ante toda la fuerza que el texto posee en su propio contexto. En tercer lugar, la evidencia inmediata de un espíritu divisorio en este contexto es la tendencia a la discusión con Tomás acerca de asuntos secundarios. Los cristianos deben evitar las necias, controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley porque carecen de provecho y de sentido. Versículo 9. Sin duda, existe un entendimiento común de estos asuntos entre Pablo y Tito, algo difícil de demostrar. Ciertamente, el primero no está diciendo, por ejemplo, que todas las preguntas sobre la ley sean una pérdida de tiempo. Él mismo diserta sobre este tema en otros pasajes. Sin embargo, las controversias calculadas para dividir a los cristianos sin reforzar el evangelio o edificar moralmente carecen de provecho y de sentido. Empezamos a sospechar que quienes fomentan tales conflictos han invertido tanto de su propio ego en su excéntrica postura que no se les podría corregir ni hacerles cambiar de opinión. En cuarto lugar, si evítalo conlleva la excomunión de la iglesia local, así lo creo, deberíamos reflexionar sobre las categorías del pecado que provocan esta sanción en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la aberración de doctrinas básicas, especialmente entre maestros. Otra es la defección moral, como en el caso descrito en primera de Corintios 5. La tercera se encuentra aquí, una postura sólida y carente de amor que se niega a reconocer la importancia fundamental de Dios y la gloria del evangelio, pero demuestra ser tan divisorio, a pesar de las repetidas advertencias, que la única solución es extirpar el cáncer del cuerpo. Estas tres categorías son las opuestas a las que constituyen el modelo de vida establecido como prueba del auténtico cristianismo en primera de Juan, rectitud doctrinal, conformidad moral y amor por los hermanos.